Estamos con el doctor Miguel Oscar Silingo. Doctor, muchísimas gracias por venir. La verdad que es un gusto tenerlo hace muchísimo tiempo que nos hablábamos, ¿no? No, por favor. El agradecido soy yo, así que no tenés nada que agradecerme a mí. Yo tengo que agradecerte a vos. Bueno, la idea es, decía, a ver cómo comienzo esta nota, ¿no? ¿Cómo recibió estos años que acaba de cumplir el día sábado? Y bueno, vos decías recién que yo no quería decir mi edad. Bueno, pero acá me tengo que confesar. Exactamente. El sábado cumplí 80 años y bueno, los tenés que recibir, ¿viste? Vos no quisiera que fueran 70 y no que fueran 80, pero bueno, son 80. Y mirá, realmente yo, si bien es cierto que estoy como quien dice, siempre digo, uno parece un auto viejo, tiene golpes, abollones y la chapa despintada, pero en relación a la edad realmente no me puedo quejar. Algunos achaques menores tengo que no me impiden funcionar casi con normalidad. Lo que más me afectó hace ya año y medio, un poco más, me tuve que operar de la columna porque tenía un problema y una compresión en el ciático y tal vez, no sé si por ser médico o por qué causa, demoré un poco más la cuestión. Cuando ya decidí la cirugía, justo el amigo que me iba a operar, se iba de vacaciones, tuve que posponer la operación unos 20, 20 y pico días y en ese tiempo se me paralizó un músculo del pie y a pesar de la cirugía, que por lo menos y afortunadamente me liberó de los dolores que tenía, pero la parálisis del músculo ese no la pude recuperar hasta el día de la fecha. Y si bien es cierto, se me nota poco cuando camino, pero se siente. Porque al no poder manejar bien el pie, golpeo, golpeo el suelo con el pie y me molesta. Realmente después de eso no he podido volver a correr, no puedo correr porque tropiezo y me puedo dar un porrazo. Claro, por ende. Pero camino. Entonces, como se me había dado últimamente por jugar al golf, la caminata en la cancha de golf no me afecta para nada. Es un deporte maravilloso que me encantó desde que lo empecé a hacer. Así que con el grupo de amigos que ahí he hecho, me siento muy, muy, muy cómodo en el lugar practicando este deporte. Porque toda mi vida he sido un fanático de los deportes. Y bueno, siempre yo decía, cuando me haga viejo y no pueda correr, voy a jugar al golf. Ahora, me hice viejo a causa de un problema de salud, ¿no? Si no, estaría corriendo todavía. Seguramente, además también, un deporte que estimula a todo el cuerpo es la pelota paleta, a la cual usted ha sido amante, ¿no? Sí, sí. Jugué mucho a la paleta, me gustaba mucho. Y yo pensé que, digo, cuando tenga que dejar este juego, qué lío, lo voy a extrañar mucho. Pero yo te digo, encontré en el golf un sucedáneo extraordinario. Porque no extraño para nada jugar a la paleta. Y además es un deporte que lo podés practicar solo, porque jugás en contra de la cancha, ¿no es cierto? Por supuesto que lo lindo es compartir esto con los amigos. Eso es lo que más me gusta de este juego, compartir con los amigos. Pero no voy con la intención de ganarle a nadie. Yo quiero caminar, vivir ahí en el parque ese del club, que es hermoso. Al aire libre. Al aire libre. Y bueno, y juego. Pero juego para divertirme. Entonces, siempre voy buscando los amigos que tienen ese mismo concepto. Que no es que quieren ganar y ser campeones. No, no. No, simplemente vamos a jugar y vamos a divertirnos y a compartir la amistad. Una vez jugando y otra vez comiendo unos lindos asados. Bien, ¿cómo lo encuentra hoy, más allá de esto que acaba de contar? Digo, con nietos grandes, ¿cuántos años, bisnietos, cómo es? Mira, no, bisnietos no tengo, pero tengo nieto. Una de mi nieta tiene ya 27 años. Le falta una materia para recibirse de bioquímica. Hay otro que está estudiando ciencias económicas, tiene 23. Otro de 17, o 18, que está estudiando psicólogo. De otros, tengo 5 nietos. Y los que están en Río Cuarto, que uno recién está por comenzar la universidad. Y el otro está estudiando algo que tiene que ver con la computación. No sé si analista de sistema, una cosa así. ¿Volcado hacia la medicina, digamos? Ninguno. Ninguno. Solamente esta chica que es bioquímica. Le falta una materia para recibirse de bioquímica. Pero en la medicina, ninguno quiso agarrar viajes con la medicina. ¿Todo una vida trabajando aquí, doctor? Y mira, yo en mayo va a ser 53 años que vine a Maquena. De médico llevo ya, voy a cumplir el 25 de este mes, 55 años de médico. Y de eso estuve dos años en Río Cuarto y el resto lo hice todo acá en Maquena. Digamos, aquí conformó todo lo que es su familia, sus hijos... Y toda mi actividad médica, porque allá cuando estaba yo, era médico de urgencia, de guardia, en la clínica del sur, en Río Cuarto. Y ellos tenían una relación laboral y de amistad con el doctor Ganen, que tenía la clínica Río Quinto aquí. Y bueno, a través del doctor Ganen y del doctor Sejuela, porque el doctor Coco, que era especialista de nariz y garganta, yo venía a operar de garganta acá, era amigo del doctor Ganen. El doctor Coco era tío del doctor Sejuela. A través de esa relación, Sejuela vino a trabajar a Maquena. Y yo me recibí, si Sejuela se recibió ayer, yo me recibí hoy, con un día de diferencia. Y los dos entramos a la clínica del sur juntos y nos pusieron a trabajar juntos. Y ahí empezó nuestra sociedad con el doctor Sejuela. Al segundo día de habernos recibido, trabajábamos juntos, yo ayudaba a operar, estaba en la sala de cirugía y él hacía la parte clínica. Y bueno, él al año se vino para acá. Yo seguí, en dos años más o menos, aprendí todo lo que tenía que aprender de cirugía. Y Sejuela empezó, venite para acá, venite para acá, porque éramos muy compinches. Entonces, y bueno, y al final vine a reemplazarlo al doctor Ganen, porque hizo un viaje a Europa, que se fue tres meses, y lo vine a reemplazar. Y bueno, y en ese mes comenzamos a hacer cirugía, mucha, ahí en la clínica Río Quinto. Y cuando el doctor Ganen regresó, y me dijo, no, no te vayas, quédate, nos conviene que tenemos un cirujano acá. Y bueno, y me quedé. Y nunca me voy a arrepentir de eso. En Maquena encontré todo lo que tenía que encontrar. Doctor, sé que ha sido, ha sido, como recién contábamos, él jugó al golf, jugó a la pelota paleta, ahí está también dentro de lo que es el boxeo, porque el otro día recordamos en la radio, es decir, bueno, aquellos festivales tan grandes de boxeo en el Club Velocidad, donde el médico de turno era el doctor Silingo, médico de turno era el doctor Silingo, y eso es importante, ¿no? Sí, sí. Habrá estado dentro de la sociedad, no solamente como médico. Así es la cosa, era árbitro, es decir, revisaba a los boxeadores, los pesaba, confirmaba el peso, y después, durante el festival, era árbitro de boxeo. Es decir, como siempre te digo, fui un fanático de los deportes, yo hacía natación, atletismo, corrí en bicicleta, corrí de a pie. En cuánta cosa había que hacer, ahí me anotaba. Y cuando vine acá, lo que no había hecho, no quería jugar al básquet, empecé a jugar al básquet también. Hacía lo que podía hacer, pero cualquier deporte me encanta. Pero no es tanto ver, yo quiero actuar. Si vos me mandás a ver un partido de paleta, por más que jueguen los mejores, no, yo quiero ir a jugar. A ver no me entusiasma mucho, pero actuar, sí. Jugar, yo, sí. Eso es lo que me da. Bueno, recién citaba al doctor Sejuela, ¿ustedes eran amigos más allá de la...? Yo no conocía a Sejuela del secundario. Él iba un año adelantado a mí, y lo conocía en el secundario, pero no era una amistad, él lo conocía, nada más. Ahora, ahí, cuando empezamos a trabajar juntos, y qué sé yo, tardamos 48 horas en ser con pinches, con pinches, con pinches, coincidíamos en casi todo, a pesar de que éramos dos personas totalmente diferentes, él sentía gran respeto por mí, y yo gran respeto por él. ¿No es cierto? Es decir que cuando yo decía algo, y Sejuela no decía nada, y cuando él decía algo, yo tampoco. O sea, yo respetaba su opinión, y él la mía. Y de esa manera nos entendimos siempre, conformamos un equipo, porque como que él tenía lo que a mí me faltaba, y yo tenía lo que a él le faltaba. Entonces era, para nosotros era el equipo perfecto. Nunca he tenido problemas. Lo importante de esto es el respeto mutuo, y eso creo que prevalece en el tiempo, ¿no? Porque eran, como usted decía, dos tipos totalmente diferentes. Sí, totalmente distinto. Porque tú hacías deporte y... No, vos le hablabas de deporte a Sejueles, no. Claro, Sejueles tenía otro estilo de vida, es decir, no, no salía, por ahí estaba... No, no, deporte no le hablabas. Yo el deporte más intenso que hago es este, es decir, yo con los dedos así. No, el deporte no era algo que le gustara a Sejueles. ¿Cómo ve usted hoy, con sus años y estos 55 años de médico, la medicina general, digamos? Después lo haremos seguramente si hay tiempo a nivel local, pero en general. Y bueno, mirá, es indudable que los adelantos que ha tenido la medicina últimamente son extraordinarios, pero claro, eso ha encarecido la medicina. Y bueno, cuando vos no disponés de muchos recursos... Claro, te sentís frustrado cuando querés hacer esto y no lo podés hacer, y aquello tampoco, y te falta esto y te falta lo otro, y pedí esto y no hay, o te demoran en dártelo. Pero el accionar del médico por ahí se complica por esas circunstancias. Pero no, la medicina argentina está muy bien cotizada. La preparación de los médicos de este país se valora en cualquier parte del mundo. ¿Qué le preocupa en la medicina o en la vida hoy? ¿Qué le preocupa a esta altura de su vida con sus 80 años? ¿Qué le preocupa? Y bueno, uno lo que... Yo, mirá, la medicina es lo que mejor yo aprendí a hacer en mi vida. Y es lo que uno aspira a hacer. Entonces, lo que más me preocupa de todo es cuando me toca atender a un adolescente y los escucho como piensan. Es difícil que yo, cuando tenga un adolescente en el consultorio, lo despache antes de una media hora. Porque no es que lo reto, siempre al final le digo, no te estoy retando, te estoy enseñando a vivir. Pero claro, uno lo escucha, y no sé si es yo un antiguo, pero vos te das cuenta que tienen un montón de conceptos por los cuales uno no coincide absolutamente para nada. Y bueno, hoy creen que emborracharse o fumar es una gran cosa y no se dan cuenta que es realmente una estupidez, ¿no es cierto? Y bueno, y lo siguen haciendo y argumentan a favor. Bueno, vos tenés que tratar de convencerlo y explicarle cuáles son todos los daños que eso le puede agarrear, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la parte sexual, que no tienen el cuidado que tienen que tener y tenés que estar enseñando desde el principio, porque cuando vos te cuentan cómo accionan ellos, te das cuenta que no tienen idea de lo que es la educación sexual y de lo que es el buen manejo de esa situación. Y bueno, si eso uno no se lo explica, yo me siento frustrado. A veces después pasan los días y hablo con la madre, por ejemplo, porque se suele venir con la madre, y a mí siempre me gusta hablar de estos temas cuando hay alguno de los progenitores, como para entablar un lazo entre ellos y que después hablen del tema. Porque si no, no hablan. Si vos hablas adelante de ellos, del tema, después es más fácil la comunicación entre ellos. Y muchas veces le pregunto a la madre, y che, ¿qué pasó después de la charla? Y me dice, mire, desde que usted le habló, no ha vuelto a caer en los mismos problemas. Y otras veces me dice, y mire, cuando salimos a la calle, te ha equivocado el doctor. O sea que no me dieron ni cinco de corte, no los convencí. Bueno, pero por lo menos el intento lo tengo que hacer, porque ya te digo, si no nos preocupamos de la juventud, lo viejo ya medio como que fuimos. Y tenemos que ser los que le marquemos el camino, por lo menos, ¿viste? ¿Qué lo alegra, doctor? Y bueno, me alegra, en realidad yo siempre soy un tipo de buen humor, ¿viste? No, no, nunca, nunca, si yo te dijera, alguna vez estoy triste, prácticamente nunca. Siempre le busco el lado... Positivo. Positivo de la cuestión. Así que, este... Cuando veo que... Cuando vea que este país empiece a ir para adelante, eso me va a alegrar realmente. Mientras tanto, hay cosas, son muchas malas cosas que me preocupan, que es la que me ponen contento, ¿no? Que lo entristece. Y bueno, el fracaso, por supuesto, ¿viste? Cuando pierdo un paciente, o cuando me equivoco por estúpido, porque a veces uno se equivoca por estúpido, y eso me pone mal. No, 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 soy muy crítico conmigo mismo en cuanto a los errores que cometo cuando hago lo que a mí me gusta hacer más que la medicina. Y a veces me equivoco de tonto, otras veces porque no sé si es que estoy apurado, qué es lo que pasa, pero cuando tengo un hierro así, estoy mal, estoy mal, porque me parece que el tipo está sufriendo por culpa mía. Y siempre me pregunto, ¿habrá otro que sabe hacer lo mejor que yo? Y es una pregunta que por ahora no tiene respuesta, ¿viste? Yo siempre me creí el mejor en eso, pero no es verdad que sea el mejor, ¿viste? Siempre hay alguien que lo hace mejor. Usted decía recién, cuando lo conocés, Sejuela, operaban, hacían una serie de operaciones. Hoy no se operan, Máquina. No, no se operan porque, mirá, el Ministerio de Salud Pública puso tantas trabas a las clínicas chicas que se hacen, como dicen los políticos actuales, se hace no sustentable una clínica chica. Porque te dicen, no, usted esto no lo puede hacer porque para hacer esto tiene que tener esto, 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 esto. Es decir, a vos te dicen, para atender un parto, usted tiene que tener un neonatólogo para que atiende el chico, un medio litro de sangre que vale como mil y pico de peso por si necesita una transfusión. Tiene que tener contacto con una anestesista por si tiene que hacer una cesárea. Tiene que tener esto, lo otro. Pero cuando vos sumas, todos los que tiene que tener excede los gastos por los cuales vos vas a cobrar dentro de tres meses tu honorario por el paro. Pero ¿cómo se hacía antes, digo? Ah, antes esto no hacía falta. Yo tenía que atender un parto, atendía yo solo el parto y cuando ya nacía el bebé, venía, sejuela, por ejemplo, o yo iba cuando estaba, miraba al chiquito, estaba todo bien, listo, el enfermero lo hizo y no nos hacía falta el neonatólogo, esto, nada. ¿No es cierto? Y si había que hacer, por ejemplo, una cesárea, ya lo teníamos previsto ya de antes y ya organizábamos todo antes. No esperábamos hasta el último momento. Eso hace que muchas veces acá, por ejemplo, por ahí haya alguna cesárea de más. Porque cuando vos tenés en duda si el parto va a ser por la vía baja o necesitas una cesárea y no te podés arriesgar y a último momento cuando ya la cosa está ahí organizar la cesárea. ¿Por qué? Porque el tiempo pasa rápido y el efecto sufre. Exacto. Así que por ahí a veces teníamos que adelantarnos y tal vez alguna vez, algunas varias veces, debemos haber hecho alguna cesárea que en una de esas podría haber sido un parto por la vía natural. Exacto. Pero yo te digo, las exigencias son muchas. Por ejemplo, para poder hacer una transfusión de sangre, acá antes el bioquímico hacía el análisis, ¿no es cierto? Y sacaba la sangre, se la ponía el paciente y ya estaba. Hoy para hacer una transfusión de sangre tiene que haber un hematólogo, ¿no es cierto? Que es el que hace la transfusión porque si tenés un accidente transfusional y el que ha hecho la transfusión no es un hematólogo porque está en un lío legal, ¿no es cierto? Tenés que tener un espacio dentro de tu sanatorio que creo que son 15 metros cuadrados, 14 o algo así, donde tenés que tener la heladera con una máquina para hacer análisis y controles, tenés que tener una provisión de cuatro frascos de sangre de los distintos grupos por si necesitabas una transfusión urgente. Pero claro, la sangre vos la ponés en la heladera y dura 30 días. Pasados esos 30 días no te sirve más. Claro. Entonces, si vos no la usás, no, 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 tenés que tirarla. Entonces, ¿cómo vas a estar tirando sangre? No se puede. ¿Nosotros qué hacíamos? Hacíamos, necesitábamos una transfusión, le sacábamos sangre, le sacábamos el bioquímico, la mandábamos al río Cuarto, hacían ahí una prueba de compatibilidad y te mandaba la sangre compatible, que hacía falta, se la ponían. Y hacíamos una transfusión cada, qué sé yo, cada dos o tres años a alguna persona con alguna neoplasia, con alguna enfermedad muy grave, con alguna anemia muy jorobada, le hacíamos la transfusión, se la hacía el bioquímico. Ahora no, tiene que ser el hematólogo, el hematólogo en el río Cuarto debe ser tres o cuatro para 200.000 habitantes o 150.000, no sé cuántos son. Y entonces, ¿qué te crees que va a venir acá un hematólogo hasta dos, tres, cuatro horas? y nos hacía falta todo un laboratorio porque el señor cuando venía tenía que hacer el aquí en Maquina la prueba de compatibilidad. Y si por casualidad no era incompatible, ¿qué hace? ¿Qué hace con el paciente? ¿Qué hace con el hematólogo? Tenés que mandarlo otra vez por el río Cuarto. O sea, era algo que en la práctica era imposible de hacer. Y eso obligó, mirá, en el interior de la provincia de Córdoba los sanatorios, cerraron como 180 y pico sanatorios, chicos, tuvieron que cerrar todos. ¿Por qué? Porque es imposible trabajar de esa manera. Son tantas las exigencias que tenés que cumplir que después los números no te cierran de ninguna manera. Entonces, claro, y hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en la medicina no es como tener una fábrica donde trabajan los obreros y nada más. En la medicina sí el que produce es el médico. Me llevo a quebrar una pierna y no puedo trabajar por dos meses y en dos meses quiebro. El sanatorio se me funde, porque no producí. La enfermera sola no hace nada. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy difícil mantener un sanatorio chico y por eso, perdón. Y por todo eso no se puede hacer más cirugía ni parto ni esas cosas porque es muy complicado. Las exigencias son muchas. Y por ejemplo, vos tenés un seguro de mala praxis y dice así, si usted no practica la medicina de acuerdo de acuerdo a las leyes de salud pública de su provincia el seguro de mala praxis no corre. Entonces, tenés que cumplirla sí o sí, viste, no podés santiártela. Doctor Silingo, no tengo más tiempo, ha sido un gusto hablar con usted y que siga disfrutando de estos 80 años y le propongo, si Dios quiere, dentro de algún tiempo más, hacer alguna nota para que nos salga un poco de la medicina pero de las enfermedades que preocupan, caso cáncer y otras situaciones más, para, bueno, charlar un poquito aquí para la gente. Pero, ¿cómo no? Cuando vos gustes yo estoy a tu disposición, ¿no? Me encanta venir acá a charlar con ustedes, exponer lo que pienso porque, bueno, si no lo digo ya a esta edad, ¿cuándo lo voy a decir? Exactamente. Alguna vez tengo que decirlo pero me he sentido muy cómodo y te agradezco la invitación y de paso, si me permitís, le quisiera agradecer a todos los que me saludaron en este cumpleaños todos los buenos deseos y los buenos augurios que me hicieron llegar. Así que muchísimas gracias a todos. Bueno, muy bien, gracias, doctor. No, por favor, gracias a vos.